Para algunos prestadores de servicios y vendedores de playa de Puerto Vallarta, el periodo vacacional les ha beneficiado mucho para recuperarse económicamente tras la pandemia. Por ejemplo, la señora Miriam Cuevas, quien renta sillas, mesas y vende comida en la playa, ha registrado ingresos importantes sin aumentar los precios. Tras un recorrido por la playa Punta Negra, la señora Miriam comentó que esta semana le ha ido muy bien, gracias a que ha habido mucha gente vacacionando en Puerto Vallarta en comparación del año pasado. Pues ahorita se ve más movimiento, porque en días atrás pues estaba más solo y ahorita pues sí se ve que está llegando mucho vacacionista. Indicó que los turistas se van contentos de la playa, se la pasan muy a gusto en la ciudad, por lo que aprovechan para ofrecer sus productos, así como los servicios de renta de sillas, mesas y más. El año pasado estuvo más, por lo de la pandemia estuvo más solo y pues tuvimos menos venta pues que este año. Por último comentó que en la playa se encuentra de todo tipo de turistas, tanto nacionales como internacionales, por lo que invitó a aquellos visitantes que estén vacacionando a que compren con los locales para que haya mayor derrama económica en el destino. Con imágenes de David Damaya para CPS Noticias, Brenda Beltrán.